Pues estas son algunas de las cosas que nos esperan para este año ya, y voy a decir para el próximo año, para este año ya. Juan Ramón, año de bienes, año de alegría, más dinero para todos o no? No, no, más dinero para todos, desde luego que no. Ya hemos visto unas cuantas subidas de precios que están muy relacionadas con subidas impositivas de este y del anterior gobierno, porque todos más o menos se dedican a lo mismo, que es el sacar dinero del bolsillo de los contribuyentes. Y efectivamente esas subidas impositivas, cubiertas o encubiertas, ¿por qué se realizan? Pues porque tenemos un déficit público gigantesco que este gobierno y el anterior no han hecho más que mantener o incluso alimentar. La subida de pensiones o la subida de los funcionarios, que puede parecer una muy buena noticia para los receptores, y desde luego quien no se alegra, evidentemente de que se les suba, pero supone un gasto adicional de 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros en un contexto de un déficit público todavía altísimo y con un potencial recaudatorio de la economía española no muy grande, que significa que habrá que subir muchos más impuestos para alimentar ese agujero presupuestario. Por tanto, al final, sí, algunos reciben más a costa de que otros reciban mucho. ¿Y la teoría de que hay más gente con más dinero aumenta el consumo mejor a la economía? No. No, precisamente porque tenemos un nivel de deuda pública ya muy alto, tenemos una deuda pública cercana al 100% del PIB, y en un contexto progresivo de subidas de tipos de interés no nos la podemos jugar a estar tan endeudados, si se sube sustancialmente el gasto, se suben impuestos. Se suben impuestos. Entonces, claro, si te doy más a ti, tú gastas más, pero si se lo quito a otro, ese otro gasta menos. José Carlos. Bueno, ha hecho Lobato un vídeo fantástico, además lo cuenta también, pero los economistas desde hace unos 100 años calculamos una cosa que se llama el IPC, que es verdad que no representa a todos, porque solo hay una cesta de la compra, somos 46 millones, pero bueno, es una media. Y el IPC desde el verano ha tenido una bajada importante, está en torno al 1%, principalmente por la bajada del petróleo y los carburantes, o sea, que los que no tengan coche no se ven tan beneficiados, pero los que tenemos coche sí, o sea, que en media ha habido una bajada, y lo que estamos viendo por primera vez prácticamente desde 2009 es que los salarios han empezado a crecer. Es verdad que como llevan tanto tiempo estancados, pues no se va a percibir, es una subida, pero bueno, los salarios están creciendo por encima de la inflación, desde el verano prácticamente, y eso lo que ha permitido, que es lo que enseñamos en las facultades de economía, es que cuando el salario crece por encima de la inflación, pues aumenta el consumo, y desde el verano hemos visto una recuperación del consumo. De hecho, tiene mucho que ver con la recuperación del empleo también. Vimos datos de empleo muy flojos en el verano. El dato de empleo de afiliaciones a la Seguridad Social de diciembre ha sido el segundo mejor de toda la historia. 80.000 empleos creados, y eso es el doble de los empleos que se crearon en diciembre del 2017, o sea que el doble que el año anterior, ¿no? Entonces, todavía hay mucho paro, todavía estamos con problemas, pero dentro de lo que cabe, ¿no? Si el petróleo se mantiene en esos niveles, y los salarios se mantienen en un crecimiento en torno al 1,5 o 2, pues este año tendremos un poquito de oxígeno. Las pensiones van a subir por encima del IPC, sobre todo las mínimas, y por debajo de 1.000 euros, o sea que un poquito de oxígeno después de tantos años de crisis, pues no viene mal, ¿no? Sí, sobre todo, efectivamente, lo que está impulsando un poco la economía en esta última etapa del año está siendo el precio del petróleo, en parte no por buenas razones. Es verdad que hay un cierto exceso de oferta internacional, pero también, si el precio del petróleo ha caído tanto, es porque se teme que pueda haber una progresiva desaceleración internacional. Es decir, se anticipa que la demanda de petróleo puede ser menor de lo que se esperaba hasta hace unos meses. ¿Qué pasa? Que si tenemos un precio del petróleo bajo, que a la economía española le viene bien, pero porque el panorama internacional no es tan bollante como lo era, desde luego, pues una cosa por la otra. Es decir, el... José Carlos dice, este año va a ser un poco mejor para todos. Bueno, está siendo... El 19 hablamos ahora, pero de momento el final del 18 ha sido mejor que el verano. Ha sido menos mal... El 19 no va a ser mejor. Bueno, hay dudas, en el verano teníamos el barril de petróleo a 85 dólares, que es un precio que España no pone, que es un precio demandado, que estamos viendo, ¿no? Ha habido un cambio importante en el decreto de autoconsumo fotovoltaico del gobierno, que yo creo que va a tener un impacto importante. Si empezamos a poner placas fotovoltaicas y aprovechamos el sol, que es nuestra materia prima, en tres o cinco años España puede reducir significativamente la dependencia del petróleo. Pero yo he sido un optimista cuando te he interpretado que este 19 va a ser mejor. Bueno, acabamos el 18, mejor de lo previsto. De hecho, podemos dar el titular de la noche y, ¿no? Mucha gente asoció la desaceleración a la moción de censura y al cambio de gobierno. Aquí hicimos una pizarra, estuvimos discutiendo sobre ello. Lo que hemos visto desde el mes de septiembre hasta aquí es una aceleración del crecimiento. O sea, vamos a crecer más en el empleo en el cuarto trimestre que en el tercer trimestre. Por lo tanto, supongo que los que titularon que era por culpa de la moción de censura, pues ahora dirán que la aceleración también es por la moción de censura. Digo, yo creo que es una chorrada, ¿no? No es por la moción de censura. Pero bueno, por ser coherentes, los que dijeron lo de la moción de censura ahora deberían decir que gracias a eso estamos creciendo más y creando más empleo. Por matizar, yo siempre dije que no tenía nada que ver con la moción de censura, que era por el agotamiento de los vientos de cola, es decir, precio del petróleo alto, subidas de tipos de interés, ralentización del crecimiento global. Y por tanto, evidentemente, que baja el precio del petróleo tampoco es mérito del gobierno de Sánchez, ni que subiera lo era entonces. Entonces, pero eso no significa que este gobierno y también el anterior no hayan tenido gran parte de responsabilidad en cómo han gestionado esos vientos de cola. Es decir, mientras la economía española ha estado creciendo muy por encima de su potencial, que es lo que hemos visto en los últimos años, ¿qué han hecho los diversos gobiernos? Dormirse en los laureles. No aprobar ni una sola reforma, ni acelerar la reducción del endeudamiento público, del aumento del endeudamiento público. Con lo cual, nos han consolidado una hipoteca gigantesca que si viene una fuerte desaceleración internacional, pagaremos todos. Y ahí un poco ligando con lo que decías. Es verdad que el final de año no ha sido tan malo como se esperaba, pero 2018 ha sido sustancialmente peor que 2017, y 2019 muy probablemente será peor, el propio gobierno lo espera, que 2018. Es decir, estamos en una senda de desaceleración. Será más intensa o menos intensa, pero estamos en una senda de desaceleración con un 100% de deuda sobre PIB y el gobierno cebando el gasto y los impuestos. Bueno, porque que había sido yo demasiado optimista. Abrimos el debate, abrimos mesa, Jesús. Yo imagino que cuando hablamos de nos va peor, nos va mejor, se habla de la macro, ¿no? De los datos macroeconómicos. Cada uno en su casa lo mide a su manera. Y en eso sí, que el peso decisivo es qué pasa con mi salario, qué pasa con los precios y qué pasa con las pensiones, por ejemplo, ¿no? Y en esto yo cuando escucho el discurso de que subir salarios, subir pensiones, recuperar el poder adquisitivo de los funcionarios, etc., fatal. Eso nos lleva a la ruina. Y entonces yo siempre me pregunto, ¿y por qué el gobierno de Portugal en 2015 adoptó una serie de medidas que eran ir reduciendo los recortes, recuperando el poder adquisitivo de funcionarios, todos los salarios, las pensiones, etc., y tuvo el mayor crecimiento económico del siglo, Portugal. ¿Por qué en España el discurso que se establece siempre de cuidado, que es que está muy bien, se queda muy bien esto de subir el salario mínimo, pero nos vamos a la ruina? ¿Qué hemos hecho los españoles para que no se puedan adoptar medidas que influyan en la economía desde una óptica distinta? Y también hablaríamos de fiscalidad, que esa es otra, que yo comprendo, que Rayo siempre vende la receta de, oye, fuera, impuestos, ¿no? Oye, y yo siempre les respondo, vamos a hablar de qué impuestos y a quién. Porque mientras sigamos teniendo la diferencia, la brecha que tenemos respecto a la media europea en presión fiscal, sobre todo de los más ricos, de las grandes empresas, etc., pues no haremos nada. Yo coincido en esto último, a Vox le falta el plano económico por hacer todas las cuentas, pero yendo a estas cifras que mencionabas, es verdad que esta cifra es muy preocupante y es verdad que esta es una cifra heredada del gobierno de Rajoy, pero no podemos soslayar que lo que ha hecho el gobierno de Sánchez para este ejercicio es aumentar todavía más esta cifra, porque lo que está haciendo es aumentar el gasto público, pese a que no suben masivamente los impuestos y por tanto incrementar el déficit público con respecto a lo que estaba programado. Con lo cual, si entramos en un contexto de desaceleración y el gobierno que tiene el timón ahora mismo de la economía, lo que hace es despreocuparse de ello y gastar y gastar y gastar más y endeudarse y endeudarse y endeudarse más, los otros podían ser muy irresponsables, pero estos dicen, tomo tu irresponsabilidad y la duplico. Y por contestar a Jesús, porque es verdad que es un ejemplo muy manido el de comparar España con Portugal. Primero, hayan tomado las medidas que hayan tomado en Portugal, España crece más y ha crecido bastante más que Portugal. Por tanto, quizá habría que fijarse más en España y menos en Portugal en cuanto a éxito económico. Dos, Portugal, y esto podría ser un argumento a favor de quienes estéis a favor de aumentar el gasto, Portugal recortó el gasto público mucho más de lo que lo hizo Mariano Rajoy. Es decir, Portugal el primer año bajó el gasto público del 48% del PIB al 45% del PIB. Ya me hubiese gustado a mí que Rajoy en alguno de los años 2014, 2015, 2016 bajara el gasto público en tres puntos del PIB. Sí, pero no bajando el sueldo de los funcionarios. No, no, claro. Es lo que digo, porque es que al final las medidas afectan a gente. Sí, sí. Digo eso como el salario mínimo, las pensiones, etc. Y en cuanto al salario mínimo en Portugal, el salario mínimo en Portugal son como 650 euros al mes. En España... La economía portuguesa es lo que es. Vale, vale, pero entonces ya estamos admitiendo que el salario mínimo tiene que ir en relación con la productividad de la economía. Es decir, en Portugal no les podemos poner el salario mínimo de España y a España no le podemos poner el salario mínimo de Francia si no hay un incremento interno de la productividad. Y eso es lo que puede faltar aquí. Es decir, la subida del salario mínimo, de nuevo, a quien recibe esa subida y mantiene su puesto de trabajo es una maravillosa noticia. ¿Quién va a ser tan agua a fiestas como para decirle a una persona que está cobrando el salario mínimo que si se lo suben es una mala noticia? Ahora bien, según la AIREF y según el Banco de España esta subida del salario mínimo aprobada por el gobierno en contra de la capacidad de absorción que tiene la economía española puede generar entre 40.000 y 150.000 puestos de trabajo menos. Eso está por ver. Bueno, claro, todo está por ver. Pero de la misma manera que... No, pero hay cosas que ya hemos visto. Yo por eso pongo ejemplos del pasado. Jesús, pero ¿por qué crees que en Portugal no suben el salario mínimo a 1.000 euros? Porque son conscientes que no pueden. Porque la economía portuguesa tampoco resistiría a eso. Claro, entonces ¿por qué creemos que la economía española, que está junto a la portuguesa, sí puede resistir una subida del salario mínimo del 22% sin consecuencias adversas sobre la creación de empleo? Es que no digo que sea la única medida que haya que tomar. Lo que te pregunto además es, esos otros baremos que habéis utilizado, Portugal ha reducido el déficit con todas esas medidas. Sí, claro, claro. Porque ha recortado el gasto público en tres puntos del PIB. Bueno, pero lo que digo es que ha empleado también otros elementos, otros instrumentos... Recortes. ...que no consisten exclusivamente, no consisten exclusivamente, en que los más débiles o las clases medias paguen la crisis. Los funcionarios no son los más débiles. Es decir... No, no digo... Estaba hablando en este momento de los pensionistas, de quienes tienen sus ingresos por el salario mínimo, etc. Las pensiones mínimas puede que estén en la parte débil de la sociedad, pero los pensionistas en su conjunto... Pero si lo único que intento trasladar, José Ramón, lo único que intento trasladar, es que eso de que las medidas de austeridad eran la única receta posible, es más que discutible. En Portugal han aplicado austeridad, han recortado el gasto público tres puntos en un año. Perdona, pero a la vez subían salarios a quienes más lo necesitaban. ¿Pagaban impuestos quienes menos pagaban? Si tú recortas ciertas partidas en 10 y aumentas otras en 2, has recortado en 8. A mí que aumenta el salario de los funcionarios, si son capaces, yo lo dudo, pero si son capaces de recortar todo lo que cuesta la subida de sueldo y más para reducir el déficit, pues ni el sobrejuelas. Ahora, si no recortamos ningún gasto y vamos aumentando otros, ¿Pero también aumenta el consumo? ¿Por seguir avanzando? Permíteme que recuerde una de las últimas declaraciones. Volverá a ser California. Entonces sí será California. California hizo un default y no pagó deuda. Oiga, yo creo que hay que... Nos dicen cosas... Para José Carlos no es California, es Singapur. Nos dicen cosas que nos queremos, pero que luego hay que replantearse. No puede ser. Primero nos dijeron la globalización. Digamos que los concurrentes de cada país tenían que defenderse como podían, pero las empresas iban a vivir en un mundo globalizado. Ahora ya estamos de nuevo en el proteccionismo. El proteccionismo duro y puro. No solo Estados Unidos y China, India, los Emiratos, más cerca Turquía y Argelia. Es decir, proteccionismo de sus productos, y no solo eso, sino en algunos casos, no dejan que salga el dinero, que fluya el dinero de esos países a la economía mundial. Estamos volviendo a siglos pasados, digamos, de una forma categórica. La situación, yo, a mí me parece que, en términos de política internacional, es de una notable adversidad. Notable adversidad. El proteccionismo suena a rancio. No sé si es... Desde luego, el proteccionismo es una gran amenaza a la libertad económica, y la libertad económica es lo que genera prosperidad en todas partes. Y Estados Unidos ha decidido que ya no es el país influyente. Entonces, veo... Hacer dejación de funciones... Veremos lo que sucede. Yo soy tremendamente crítico con Trump, pero si es verdad que las presiones que está haciendo conducen a que haya una cierta apertura comercial entre Estados Unidos y China, veremos si sucede, ojalá. Bueno, de momento. Bienvenido sea, bienvenido sea. Pero, desde luego, lo que ha sucedido hasta la fecha ha sido un desastre de incertidumbre y de guerra comercial multilateral, que lo que ha hecho ha sido introducir mucha incertidumbre en el panorama internacional, que ha repercutido también sobre nuestra situación. Porque parecía en la última reunión del G20 que se aproximaban posiciones entre China y Estados Unidos. Bueno, ahora están en plena negociación y parece que van en buena dirección. Esperemos. De todas las cuestiones que se han hablado aquí, lo que realmente estoy retomando el punto de María, lo que me preocupa y lo que veo realmente, que más allá de las perspectivas futuras, es que tenemos un gobierno que está con los presupuestos del anterior. Es decir, creo que el margen de maniobra está muy limitado. Realmente, este gobierno va aguantando, va parcheando como puede, pero no sé hasta qué punto se puede llevar a cabo una gran política económica cuando ni siquiera sabes si van a salir los tuyos y estás viviendo con los del anterior. Hablamos de la política de Sánchez, pero hay que recordar que todas estas medidas que igual a la gente le pueden gustar, como la subida de las pensiones o incluso el tema de la subida de los salarios de los funcionarios, ya se habían pactado. Y ahí también la letra pequeña de la subida de las pensiones es que si se llega a otro acuerdo en el Pacto de Toledo, se puede modificar ese acuerdo que ahora parece que la revalorización va a ser con el IPC. Yo creo que realmente la coyuntura política no acompaña a la económica. Tenemos una crisis muy grande de ingobernabilidad en este país desde hace muchísimos años y yo creo que va a durar. No creo que el siguiente gobierno vaya a ser muy fácil de formar. No se ve clara esa mayoría y de hecho en Andalucía con los envites o las demandas de Vox yo creo que ese gobierno tambalea bastante. Tampoco es que el pacto de PSOE y Ciudadanos haya durado tanto. Al final han avanzado las elecciones. Ahí también ha habido una oportunidad política por parte del gobierno. Creo realmente que es complicado y por otra parte que los grandes debates se van parcheando. Es decir, las pensiones no es cuestión de subirlo un día un poco o de revalorizarlo o al siguiente considerar que es un tipo fijo o un factor de sostenibilidad. Es que realmente no están entrando las cotizaciones suficientes no está entrando el dinero necesario en el sistema y hay otros países vosotros lo sabréis mejor que ya han aplicado otro tipo de impuestos ad hoc, como sea Francia, para pagar eso. Hay grandes debates que aquí en este país no se están abordando. Vivimos muy en la coyuntura pequeña en el regate. Pero bueno, fijándonos en nosotros no sé cuáles son esas otras medidas aquí se ha dicho que los jóvenes ahorren un euro al mes luego se ha dicho que lo paga la banca cuando sabemos que esto es un impuesto que en otros países la banca lo ha traspuesto a los usuarios o sea, tampoco es todo tan altruista en el sistema económico y por último una pregunta una incertidumbre que me gustaría trasladar a los expertos es el tema de la precariedad laboral. Creo que hay una generación de trabajadores jóvenes que algún día serán la generación del futuro que viven unas condiciones que no permiten ni un nivel de vida de ningún tipo y esto condiciona las políticas de maternidad las de la vivienda mucha gente vive en alquiler y el alquiler se come casi la mitad del salario para muchas personas y no sé si hay en el futuro una perspectiva porque decías tú José Carlos lo de los datos si es cierto que los datos dan que sube el empleo pero realmente es la calidad de ese empleo no sé hasta qué punto hay maniobra en la política la política como tal lo que puede hacer cualquier gobierno del color que sea para que la calidad de vida mejore para que todas esas personas porque al final a menudo da la sensación de que las políticas se orientan a la masa de votantes que es en torno a los 45-55 años los jóvenes es igual no tienen perspectivas de vida ninguna pero evidentemente los partidos políticos son maximizadores de votos y por tanto van a captar votos allí donde están ¿dónde están? pues en gran medida en los pensionistas que son 9 millones y medio de potenciales votantes luego hay 3 millones de funcionarios pues ahí ya tienes 12 millones y medio de votos que puedes comprar directamente con el presupuesto y eso es lo que están haciendo lo hizo el anterior gobierno y se lo atribuye el gobierno actual pero efectivamente has mencionado el tema de las pensiones y yo creo que este es uno de los aspectos donde más claramente es visible la irresponsabilidad de todos los partidos políticos tenemos en el sistema de pensiones un déficit de cerca de 20.000 millones de euros José Carlos estaba sacando ahora con gran preocupación la cifra de que el Pacto de PP Ciudadanos pueda aumentar un 1% el déficit en Andalucía eso son 1.500 millones de euros 20.000 millones de euros en el sistema público de pensiones de manera estructural bueno ¿qué hacemos para remediar ese déficit? pues bueno el gobierno lo que se le ha ocurrido es revalorizar las pensiones al IPC diciendo que el anterior sistema no permitía revalorizar las pensiones al IPC eso es mentira el anterior sistema sí permitía revalorizar las pensiones al IPC pero te decía antes de revalorizar las pensiones al IPC que no haya déficit mientras haya déficit tú no puedes seguir gastando más y más y más ¿qué ha dicho este gobierno? me olvido del problema del déficit y empiezo a revalorizar las pensiones al IPC porque como decía María a mí lo que me interesa es la perspectiva del próximo año es decir sacar el dinero con cargo a la deuda para ir comprando votos con los billetes en la mano y eso es una irresponsabilidad ya digo tremenda hay que buscar un plan de futuro para remediar el agujero del sistema público de pensiones y has mencionado el caso de Francia que es algo que Sánchez ha propuesto en otras ocasiones simplemente para que no queden estas ideas encima de la mesa ¿qué se hace en Francia para cubrir ese agujero? por si alguno quiere importarlo a España un impuesto del 10% adicional adicional al IRPF adicional a las cotizaciones a la seguridad social un impuesto del 10% sobre todas las nóminas es decir que cada uno de ustedes cobraría un 10% menos a llegar a fin de mes y de un 6,5% a todos los pensionistas que cobran una pensión de más de 650 euros si no hay idea pero mira la reacción social que se ha producido en Francia bueno eso ya está desde hace tiempo no 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 en Francia hay reacción social porque claro cuando ya tienes la mayor presión fiscal de todo el mundo si suben más los impuestos la gente pues la gente reacción alguna intervención más rápida problemas mira yo estaba pensando que como está muy estudiado no es la política de la inevitabilidad no se traslada al discurso de que todo lo que nos pasa es inevitable no y bueno tenemos las grandes cifras que manejáis el déficit la deuda etcétera etcétera pero si vamos a los datos que afectan a cada uno en particular y en el colectivo lo que nos afecta a todos es que desde que se supone y en eso supongo que ya hay consenso la recuperación o llamada recuperación para unos más que para otros empezó en 2014 ¿no? creo que en eso no hay discusión bueno pues desde esa fecha los beneficios de las empresas han crecido 16 veces más que los salarios esto no son datos de ningún cintán comunista son datos del Banco de España esta es la realidad y sobre esa realidad digo yo que lo que corresponde desde la política es actuar para que las medidas no solo mejoren el asunto de la aceleración o desaceleración que también estaremos de acuerdo que normalmente viene condicionada por la economía internacional como está pasando y como ha pasado y pasa en una economía globalizada ¿cuánto cayeron los beneficios empresariales en relación con los salarios entre 2007 y 2013? muchísimo menos que los salarios los beneficios empresariales cayeron 60% entre 2007 y 2014 hay un factor que ahora se recuperen algo más es lógico porque cayeron muchísimo más 250.000 empresas quebradas o sea tú lo que quieres decir es que el mayor sacrificio en este país durante la crisis y la gestión de la crisis ha recaído sobre las empresas más que sobre los trabajadores hombre si han quebrado 250.000 empresas en este país eso algún sacrificio se ha hecho perdona estás hablando además de lo que yo en estos datos que estoy dando no denomino siquiera empresas porque son pequeñas empresas pymes son las que más han pagado también en la crisis las 250.000 que han quebrado son pymes pero perdona es que el beneficio de esas grandes empresas a partir de un determinado nivel de facturación es que ha subido el 7 y pico en ese mismo periodo desde 2014 cuando han subido los salarios antes de 2014 ¿cuánto cayó? si solo quería apuntar solo quería poner sobre la mesa porque si no es que siempre estamos hablando de la macro y de si Zapatero hizo no sé qué y el otro es peor que no sé quién de verdad y es que lo que yo nunca escucho parece como que aquí lo malo son los trabajadores los funcionarios los pensionistas hay mucha empresa que es malísima solo déjame dar un dato más y liberaliza los mercados déjame dar un dato más en eso estoy de acuerdo pero por una razón que probablemente si la discutiéramos a fondo también discreparíamos el propio Banco de España dice falta de competencia y elevada concentración empresarial claro que sí porque realmente uno de los problemas que tenemos es que la economía libre de mercado que estamos viviendo no es exactamente una economía de libre mercado totalmente de acuerdo porque hay oligopolios totalmente de acuerdo liberalicemos la economía y entonces los beneficios empresariales pero no digas que es imposible que los trabajadores los pensionistas etcétera tengamos una vida mejor parece inevitable imposible no es tirando de deuda es insostenible eso es lo que digo